... Está que arde, eh. Todo está que arde. Todos estamos que arden. Susana de Santa Teresita, al periodista. Don Caparrós. Soy de la renovación carismática, perteneciente a la religión católica apostólica romana y no necesito que Saibaba, Dios, diga Dios hace sobre nosotros cosas como y cuando Él lo desee. He visto aquí mismo al padre Betancourt en Vélez hacer caminar por obra de Dios a paralíticos. ¿Yo qué tengo que ver con todo eso? No sé. Ah, bueno. Cuando me quede paralítico llamo. ¿Eh? Cuando me quede paralítico llamo. Y ojalá que no. Gabriela de Avellaneda, ¿a qué lugar serio se puede ir para acercarse a Saibaba? Después nos van a contestar eso. Vilma de Zárate, llego a la conclusión de que Saibaba es para los ricos, porque todos han podido económicamente soportar el viaje a la India. ¿Es cierto, Mónica, eso? No, no es cierto. ¿Qué es el Pablo de los días de Santa Teres, por ejemplo? ¿Qué es el trabajo? ¿Quién? Mirá, mi trabajo. ¿En la organización? Seguidores de Saibaba y de todas las clases sociales. Hay gente que no tiene dinero para ir a la India. Te diría que el 99% de la gente que sigue a Saibaba, que sigue sus enseñanzas, no tienen posibilidades económicas de ir a la India y sin embargo sienten que su vida se transforma tratando de poner en práctica el mensaje de Saibaba. Saibaba no es, el movimiento de Saibaba no es una nueva religión, no hay por qué tener temor. No pide nada, que sigamos sigamente a nada más que tratar de transformarnos en mejores personas. Te digo que el mensaje de Saibaba y el de Jesús y el de Buda y el de Mahoma son exactamente lo mismo. Es un mensaje donde trabajemos con nuestro cambio. A ver, de a uno, yo les voy a pedir, pero un segundito, de todos a uno que me digan qué es lo que les molesta esto, porque, decime. Para mí, este señor es un nutricionista. Mugó el mago a que el doctor dijo que no, pero para mí es un mago. Actuó por su gestión sobre los que crean en él, como ellos, por ejemplo. A ver la señora. Concretamente, contéstenme, ¿cómo hago yo si tengo un familiar enfermo que deseo curarlo con una enfermedad terminal? ¿Cómo llego a Saibaba? Porque ya me di cuenta que ustedes viajaron a Londres, viajaron de otro lado. Mi poder adquisitivo no podría ir jamás a India. ¿Y él puede venir acá? Baba habla de que demos unos pasos hacia él y le va a dar un paso, que demos un paso y él va a dar diez hacia nosotros. Esta es la experiencia, en realidad, por más que vos quieras que tu familiar se cure, que tiene que ser el familiar, de alguna manera, que se conecte con la energía de Saibaba, para dar ese paso que sea internamente. Que pase en la organización, por ejemplo. En la organización hay muchos centros que funcionan en todo el país. Que leo un libro. Y de alguna manera hay mucha biografía, hay mucho material, y hay muchas prácticas, porque acá hay algo importante. ¿Baba viene a decir que los libros es lo que hacen los libros? No, no, no. Baba, hay algo muy importante que no se entendió, creo, por acá, que es... Baba no pide una fe, siga en nada. Lo único que pide es que hagamos un camino de crecimiento interior, que tiene que ver con técnicas. En esta época hay un concepto nuevo, que se llama el desarrollo espiritual, que tiene que ver con un crecimiento interior. Como uno se desarrolla por ahí para hacer deporte, también se tiene que desarrollar en lo espiritual. Practicando todos los días, observando los malos pensamientos, observando las malas reacciones, y un montón de cosas así. ¿Qué hace que uno se va transformando y se va convirtiendo en un mejor ser humano? Sí. O sea, acá yo creo que se pueden rescatar un montón de cosas. Yo tengo una experiencia en mi vida similar a la de ustedes. Yo pido disculpas si en algún momento me excedí. Quiero que sepan que, respeto la ideología de ustedes, me parece bárbaro que crean en algo, en alguien, y creo que así como existe el maestro Saibaba, existe el maestro Jesucristo, existe el maestro Almafuerte, y existieron grandes maestros de filosofía y espirituales. Así que, lo que a mí no me queda claro es el tema de hablar tanto de los milagros. A ver, justamente... Porque es la primera vez en mi conocimiento de haber estudiado maestros, grandes maestros de la filosofía y de la historia, es la primera vez que se habla de milagros, de materialización de cosas... ¿Quién más quiere agregar algo? A ver. No, yo que para mí lo tengo más como asumido, más o menos, es como una moda. Ajá. Para mí es una moda. ¿Usted qué quiere decir? Yo creo que los milagros existen, es verdad. Pero recordemos también que en la Biblia dice que en la época de Jesús, Simón, el mago y los agoreros, de una varilla, hicieron una víbora. Este señor puede transformar el color de un anillo. A ver. Yo creo que todo esto es un lavado de cerebro, que le han hecho a esta gente. A ver. Yo no creo en falsos profetas y creo que este señor es exactamente igual que Rasputín, que indudablemente tuvo a la zarina agarrada y le quiso creer que el hijo que tenía una enfermedad a la sangre se iba a curar y no se curó. Sí. Bueno, yo quiero decir que me encanta el programa porque todas estas dudas son las que yo tuve cuando lo conocí a Saibaba. Es exactamente 10 años. Y quiero contarles dos cosas. Primero, Saibaba no solo no nos pide que abandonemos nuestra religión de origen, sino que al contrario, nos incita a que seamos mejores católicos, mejores judíos, mejores musulmanes. Y si en algún momento de la vida buscamos a Dios en las religiones y no los encontramos, sus enseñanzas nos sirven para demostrar que Dios no es una idea abstracta, un viejito de barba blanca que está lejos, sino una realidad concreta. Pero el tema no es acá convencer a nadie, es escuchar y compartir, porque cada parte de nuestra verdad es el componente de la única verdad que es Dios. El servicio, preguntaban del servicio. Nosotros no tenemos la intención. Si vos me cedés un poco la palabra, quizás ella pueda decir algo, pero me queda muy poco tiempo. Digo dos segundos. Nosotros, algo muy importante del servicio, hablaban del servicio, de ser como Saibaba. Nosotros no tenemos la intención, por lo menos ya, instantánea, de compararnos y ser como él. Cuando hablamos de servicio, hablamos de los pequeños actos que cotidianamente podemos hacer, que son cambiar nuestro mal humor en el trabajo por una sonrisa, nuestros malos gestos por un buen gesto, nuestros malos modales por un buen modal. Y ese es el pequeño servicio. Perdón, Martín Caparrós. Perdón. ¿También qué me pasó? Sí. Tu conclusión. Si tenés alguna. No, no tengo una conclusión. Me estaba aquí como un poco en el medio, viendo cómo capillas se peleaban. Unos defendían a Jesús contra Ababa, otros defendían a Ababa contra nadie, o sea, sin contra. Me parece que es como una discusión entre gente que ha elegido pensar que hay que someterse a voluntades superiores. Y yo trato de pensar que voy a tratar de hacer las pocas cosas que pueda por mí, con la gente con la que puedo estar, y no en nombre de grandes verdades externas, sino simplemente con los medios que cada uno tiene. A mí me interesaba mucho el tema de Ababa porque me interesa mucho el tema de la fe, por eso fui, vi, escribí sobre eso. Me parece que para sacar más conclusiones habría que tener mucho más tiempo. A mí me parece lo mismo. De cualquier modo, ¿qué te hizo cambiar Ababa en tu esencia? ¿Qué es lo que vos cambiaste? Me cambió completamente. Contarte ahora qué me hizo cambiar, me hizo cambiar mi forma de ser, de pensar. Con una palabra, ¿qué es lo que podrías definir? Me hizo sentir más amor por el mundo. ¿Pile? Amor. Amor por mis semejantes. ¿Daniel? Exactamente lo mismo que acaba de decir Martín. Más fe en mí mismo, trabajar desde mi corazón y sentir que la única realidad está acá, que es lo mismo que dijo Jesús. A mí lo más fuerte que me pasó es poder darme cuenta que en el otro, en esa persona, que quiero o que no quiero, está Dios también. Exactamente lo mismo. O sea, después de tantos años, encontré a Dios en el otro. Ya no está ni siquiera dentro mío. Está dentro mío compartido con el otro, en ese otro ser humano que es Dios frente a mí. Bien. En el día de hoy hemos hablado y hemos tratado de discernir entre todos acerca de la existencia de Saibaba. Seguro que tienen más dudas que cuando empezó el programa, pero también tendrán alguna respuesta. Saibaba, una manera de empezar a conocerlo. Ese fue el tema de hoy. Otra propuesta para mañana, totalmente diferente, pero que seguramente, bueno, si estuviera Saibaba quizás la curaría. No sabemos. Eso va a ser otro programa. Después le voy a preguntar en el corte o en la pausa, en realidad. Psoriasis y el verano, porque cuando llega el verano la gente que padece de psoriasis realmente padece de la vida. Sin vueltas. Chao. Hasta mañana. Gracias.